¿Qué es la ciencia y la tecnología? Durante mucho tiempo, la ciencia tenía como fin casi único el avanzar el conocimiento, el saber un poco más, el trabajar en los laboratorios. No estaba tan común esta idea de llegar a la tecnología, llegar a la innovación, llegar a la creación de productos, de servicios, de industria. Pero siempre ha habido personajes que han visto un poco más allá y han tratado de que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la gente, incluso al servicio de lo que se llama emprendedorismo social, llegar a la sociedad allí donde la necesite. Uno de estos personajes es un ingeniero químico de 86 años que ha trabajado toda su vida en la industria, particularmente en la industria química, y recientemente, con este asunto del emprendedorismo social, actualmente dirige el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Y hoy tenemos la suerte de que nos venga a contar todo lo que ha hecho aquí, desde la ciencia, el ingeniero Rafael Kovanov. Rafael, usted nació en Santiago del Estero en 1925, en Colonia Dora, de donde era mi abuelo, debo decirle. Eso me contaste de 100, qué lindo, ¿no? Exactamente. El más chico de siete hermanos. Ocho años después de los primeros seis. O sea, vinieron seis y después vino Rafaelito. Así es. Sé que jugaba mucho al ajedrez, me han contado que tenía varias novias, pero también que le atraía mucho la tecnología y que le preocupaban los temas de pobreza que veía ahí en Santiago. No tanto en Santiago, sino más bien en el Chaco, porque de muy chico me fui a Charata, un pueblo del Chaco, y obviamente en un pueblo chico uno ve todo, ¿no? Entonces, qué sé yo, a lo mejor la tradición de la familia, de que uno tiene que ser una persona buena, estas eran las enseñanzas de mi época, supongo que ahora también. Y esta inquietud realmente sobre cómo mejorarle la vida a la gente, recuerdo que la teníamos desde chico, la familia entera, ¿no? Cada uno en su lugar apoyaba alguna cosa que tenía que ver con la gente que necesitaba, ¿no? Y pero, ¿por qué la tecnología? ¿Qué pasaba en la cabeza de Rafael Chiquito, que pensaba la tecnología ayuda a la gente? Bueno, ¿cómo hacer algo para que realmente terminara con el hambre, por ejemplo? Esto fue lo que me llevó, después del secundario, a encontrar una facultad que ahora es Ingeniería Química, en ese tiempo se llamaba Facultad de Química Industrial y Agrícola. Entonces, a mí me parecía que esto de la industria y la agricultura tendría que llegar a producir las cosas para que la gente no tenga hambre. Y así fue como me fui a Santa Fe, con el apoyo de toda la familia, ninguno de mis seis hermanos... ¿En Chaco no había carrera de Química o de Ingeniería Química? No, no, en Charata no había colegio secundario, así que en ese tiempo vos estudiabas y tenías a dónde ir, porque si no era muy caro para la familia del campo. Entonces yo tenía una hermana que se había casado en San Espeña y fui a vivir con ella. Ahí había dos años de colegio secundario y después tenía un primo en resistencia, fui a vivir a lo del primo y ahí terminé el secundario, el Colegio Nacional. Y ahí conocí a mi novia cuando estábamos en cuarto año del Nacional, con quien después de seis años nos casamos, después de seis años de novio. Yo termino y me voy a estudiar en Ingeniería Química de Santa Fe. Y Blanca, mi mujer, que falleció lamentablemente a principio de año, después de 85 años, se fue a Rosario a estudiar profesorado de inglés. Ella terminó su carrera y yo no, por supuesto. Digo, había lío, en esa época me echaban a cada rato de la facultad. Y entonces ella vino a trabajar a la cultural inglesa de Santa Fe para estar junto. Pasó un año, dos, me echaban, me reincorporaban. Y un día, teníamos 22 años, llevábamos seis de novio, me dice, ¿vos pensás recibirte alguna vez? Me sorprendió la pregunta, pero honestamente pensé y digo, estaba echado en ese momento de la facultad. Y dije, no sé. Me dice, si no sabés, nos casamos. Y así, a los 22 años nos casamos y llevamos 63 juntos más, 70 años, con tres hijos, siete nietos, cinco bisnietos. Yo tengo un bisnieto de 11 años que le propuse llevarlo a la catarata del Iguazú, los dos solos, sin padres y sin abuelos. Con bisabuelos. Nosotros los dos solos. ¿Y por qué lo echaban de la facultad? Eran momentos políticos, donde uno cuestionaba un montón de cosas y entonces mandaban interventores, se perseguían a los estudiantes, te metían presos. Yo recuerdo que en una de las expulsiones que tuve en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, éramos 10, me organicé la reincorporación. Hablando con la gente del barrio, de la zona, y mandábamos 10 cartas por día al interventor diciendo que haremos la reincorporación de los muchachos. Y el fin de semana le mandaba doble, 20, porque era feriado para el domingo. No le gustaba nada esto, pero bueno, eran épocas, digamos, donde la juventud en general, más allá de la formación, de por qué lado venían, en el fondo uno estaba queriendo un mundo mejor. Era bastante fuerte, digamos, el sentimiento de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de la mejora del otro, del valor del otro. Y esto, bueno, se manifestaba en los partidos universitarios, partidos reformistas, acción reformista, etc. Pero básicamente, yo digo, eran distintas maneras. Algunos que pensábamos que la revolución estaba ahí nomás, qué sé yo, en cuatro o cinco años, estos éramos los revolucionarios. Y la otra gente que decía que la cosa había que hacerla despacio y que aunque tardara 20 años, bueno, pasaron mucho más y no se hizo ninguna de las dos cosas, ni lenta ni rápida. Cada vez uno ve que lo que pensaba, que estaba tan cerca, es mucho más complejo de lo que te imaginas cuando sos joven. Entonces, cuando sos joven, querés los cambios y empujá, peleá. Estamos hablando de la década del 40, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí. ¿Y cómo era estudiar ingeniería en la década del 40? ¿Qué era lo que imaginaba un futuro ingeniero que iba a ser en la vida? Bueno, yo ya, como te digo, no conocía muy bien. Tenía una inclinación, sabía que yo no era un artista. No me dejaban cantar porque decía que desentonaba y esto sigue siendo válido hasta ahora. Mi mujer era cantante de música de cámara. Los chicos salieron con su voz, pero yo no entraba al coro. Entonces, tampoco me emocionaba la pintura. Cuando la gente analizaba y decía algo así, yo realmente no sentía cosas por el estilo. Y cuando me enteraba de cosas que servían para otras cosas, sí me gustaba. Entonces, analicé las distintas ingenierías a los 17 años, ya era grandecito, podía darme cuenta. Y cuando vi esto de química industrial y agrícola, no me imaginé bien lo que era. No me imaginé bien lo que era. Sí, lo que yo quería que pase cuando yo estudiara y fuera ingeniero. Que era esto que te digo, ser un inventor, descubrir alimentos baratos para que llegue a todo el mundo. Estaba muy entusiasmado con esa idea. Rafael, pero cuando terminó la carrera, no fue para el lado de los alimentos. Estuvo trabajando un tiempo en una empresa que fabricaba hilados de nylon y después otra empresa que fabricaba zapatillas. Estaba lejos el ingeniero químico que quería hacer alimento. Estaba muy lejos de poder elegir cada uno dónde iba a trabajar. Es decir, no es tan fácil lograr en la vida trabajar en la cosa que te gusta. Esta es una lástima, porque realmente cuando la encontrás, trabajar en algo que te gusta es una felicidad tremenda. Yo antes de recibirme hice algo vinculado a la industria. Cuatro amigos que estudiaban ingeniería química de mi camada, que vivían en Santa Fe y tenían su familia en Santa Fe, establecieron una empresa para producir anetol, la esencia de anís, que se produce a partir de la semilla del hinojo. El hinojo es una planta que crece inclusive a orillas del ferrocarril, de las vías. Con esto se hace una extracción con vapor de agua y se separan lo que son los aceites esenciales de los terpenos que sirven como solvente. Bueno, yo como era el amigo de la familia y estaba casado, entonces fui contratado, vamos a decir, el que iba a trabajar los sábados desde mediodía hasta el domingo a la noche, a unos 20 kilómetros de allá. Y entonces eran todos, no eran aparatos industriales, eran balones de vidrio enormes como los que teníamos en el laboratorio, pero grandes, donde se hacía, primero en un tacho, cargábamos 500 kilos. En ese pueblo no había quien me ayudara a cargar 500 kilos. Entonces tenía que ir a buscar a un vecino que venía, cargábamos y entre los dos subíamos con Roldán a una calderita, vapor, y luego en la parte de destilación. Luego en ese tiempo yo creé la primera cooperativa comedor estudiantil. Había un comedor donde íbamos a comer y se nos ocurrió a un grupo de amigos comprar el comedor a Don Leal y se lo compramos. Bueno, pero había que buscar empleo porque ya dábamos clases matemáticas, física, química, pero ya era un ingeniero. Y entonces uno evidentemente empieza a buscar y Buenos Aires era el mercado. Duperial, Ducilo, compañía química, cinco o seis empresas grandes. Y aparecí, entré en Ducilo. Y Ducilo era fabricación de hilado de nylon y mi trabajo era ir a ver a las fábricas de media por qué se les rompía el hilado y por qué se encogía el hilado y ver cómo resolvíamos este problema. Era un tiempo de auge de los plásticos durante las empresas de plásticos. Y prácticamente empezaba a usarse el nylon, ¿no? Justo creo que hubo un problema en el cual se cambió el nylon por perlon y encogía. Entonces se hacían medias y se encogían las medias, cualquier cosa que se hacía. Y mi trabajo era recorrer la fábrica. Pero ahí se me ocurrió una cosa. Me parece que esta fue quizá la primera experiencia de mi espíritu emprendedor. Las medias de mujer, sobre todo, se hacían con un puño de rayón. Es un hilado que no resbala tanto como el nylon. Y lo mismo en la parte del pie, para que no se resbalara la media. Se rompían media que daba calambre y se tiraban media. Y yo decía, esto se tira. El nylon es una novedad, es una cosa interesante. Y se me ocurre entonces comprar las medias rotas. A lo cual la gente me respondió diciéndole, Rafael, te las regalo, esto se tira acá. Y entonces cortábamos el puño y cortábamos el pie. Con lo cual me quedaba con un nylon puro. Conseguimos un garnet, se llamaba, ahora si me preguntás cómo es, ni me acuerdo. Pero era una máquina que rompía la fibra. ¿La idea cuál era? La idea era que esta fibra, que era tan fuerte y tan resistente, se incorporara a la lana. Terminé haciendo un montón de kilos de esto. Y fue mi primera experiencia industrial. La vendí a una fábrica de lana. Y así apareció en el país la primer tela de lana mezclada con iron. Y gané un montón de plata que la gasté toda porque no me la podía aguantar tenerla. Era, no tenía relación con lo que yo ganaba por mes. Y que invité a mi hermana, a mi cuñada, a viaje, por su lado, hasta que pude gastarla. Y a ver, si le digo un slogan de esa época que era, es fantástico, es de plástico. ¿Le suena? Bueno, esto a continuación, no sé. Me parece que el diálogo da para contar anécdotas. Pero por supuesto, me acuerdo que en Ducilo mi jefe era un ingeniero químico. No me acuerdo, éramos amigos, era mayor que yo. Pero el jefe de él también era un ingeniero químico. Nosotros estábamos en el área de servicios técnicos donde el gerente ya era un americano. Entonces esto no se movía nunca. Y uno decía, ¿cómo hago yo para salir adelante acá, progresar? Uno siempre empieza a tener éxito, progresar. Y finalmente conseguí trabajo en una fábrica de zapatillas de goma. Y me acuerdo que hablé con el gerente. Y le digo, me voy. ¿Y por qué? Le digo, mire, yo acá no veo cómo puedo progresar. Para progresar yo tengo que esperar que le vaya mal o que se muera Coan y Pichirini, que son ingenieros químicos y amigos míos. Yo no puedo estar esperando esto, no entendió nada de lo que le dije, por supuesto. Bueno, así aparecía en esta fábrica, calzado de goma, zapatillas que se rompen y se gastan a cada rato. Cada mes había que tirar las zapatillas, aunque toda la parte de arriba duraba, la parte de abajo no duraba. Bueno, en ese entonces el propietario de la industria se conecta con alguna gente y aparece la idea de los zapatos de plástico. Y me encomiendan el estudio de los zapatos de plástico. Se viajé, conocí, vi las máquinas, los compuestos que se usaban para esto y terminé haciendo el proyecto para instalar la primera fábrica de zapatos de plástico en esta fábrica que antes hacía zapatillas. Yo digo, ¿cuál era la diferencia? Que esto duraba hasta que te quedaba chico y de ahí le pasaba el hermanito. Se transpiraba que daba calambre con el plástico. Claro. Pero valía la pena. Ahora, yo siempre comento, esta fábrica, si bien tuvo un sentido social importante porque realmente permitió calzarse a gente que no se calzaba o que no podía estar cambiando los zapatillas a cada rato. Yo no lo hice así. Es decir, no estuve pensando en esto. Pensé en esto, pero pensé que esto era rentable. Este es lo que llamo espíritu emprendedor privado. Es decir, uno mira qué cosa no camina, qué cosa escaduca, qué cosa puede ser reemplazada. Ahora, el espíritu emprendedor no lo estudia en ningún lado. No hay facultad para esto. Esto es una cosa que se hace haciendo, en la que uno está atento, digamos, a qué es lo que pasa, qué es lo que cree que puede hacerse y con qué se pueda ganar dinero. O sea, así fueron casi todas las empresas que yo hice en esa época de mi vida. Y el zapato plástico fue una cosa realmente de furor. Ahora, usábamos una materia prima que se llamaba compuesto de cloruro de vinilo, PVC, importado. Con unos amigos míos, ingenieros químicos, siempre mis bandas fueron de ingenieros químicos, con dos de ellos, empezamos a pensar y analizar qué es lo que se está usando acá. El PVC también es una cosa de la industria bárbara, pero el mezclado de esto se mezcla con estabilizantes, con plastificantes. Entonces, armamos una idea aparte y creamos una pequeña empresa que se dedicó, digamos, a producir plastificantes, estabilizantes y terminamos haciendo compuestos de PVC. Este compuesto salía menos de la mitad de lo que era el importado, era el primer compuesto que se fabricaba en el país, a diferencia de Monsanto y Duperial, compañías americanas que traían importado esto. Bueno, esto también fue un furor. Nosotros empezamos haciendo para la fábrica de zapatos, o sea, consumo asegurado. Eran 20, 30, 40 toneladas por mes, 50 toneladas por mes, pero nos dimos que podíamos brindarle este servicio a fabricantes de tela, de manguera, de cables, etc. Y terminamos haciendo hasta 1.000 toneladas por mes, fabricó. Esto fue en realidad el comienzo de una serie, porque usted participó de la gestación de muchas empresas, no sé si decenas, pero muchas empresas de los 50. 10 empresas, es mucho eso. Bueno, pero ahí, por ejemplo, de nuevo, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos que había un faltante, había un vacío. Es decir, la gente tenía que recurrir a una empresa multinacional, que te trata como tal. Es decir, vos venís y decís, mire, quiero envasar miel, ¿y cuánto vas a envasar? 10 kilos, 10 kilos. Entonces nosotros teníamos equipitos chiquitos, ¿y cómo, qué pensamos? Vamos a brindar un servicio que no lo brinda la gran empresa. Entonces compramos un cormatógrafo, un espectrofotómetro, equipo de análisis, que no lo tenían algunas grandes empresas, que nos permitía cuando alguien decía, quiero envasar miel o lavandina o lo que sea, nosotros tratábamos de obtener el producto, mirábamos el importado, lo descuartizábamos con los equipos, producíamos. Y así fuimos desarrollando esta clientela. O sea, así como lo del zapato pasó en esto, y por qué íbamos salteando, es decir, en el fondo, yo sentía que esto no era la ingeniería química, la ingeniería química eran reactores, evaporadores, cosas por el estilo, y yo andaba con zapato y comedia, mirando piernas. Eso era interesante, pero digamos, era un agregado que teníamos. Entonces, con cinco ingenieros, amigos, en Santa Fe, se nos ocurre empezar a trabajar el tema de cálculos de evaporadores y cálculos de secadores. Es decir, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Todo el tema alimentario, y ahí un poco yo me inclino con ganas al tema alimentario, requiere que, de alguna manera, para transportarlos, para utilizarlos, hay que eliminar el agua. Eso se hace evaporando una buena cantidad, y si uno quiere llegar a polvo, se hace secando. Entonces, nosotros empezamos a diseñar y vender nuestros cálculos de trabajo de ingeniero. Después nos dimos cuenta que no era tan complicado hacer esto, y empezamos a fabricar evaporadores. En un momento, competíamos con la firma alemana, Viga, y los representantes vinieron, y nosotros les mostramos lo que hacíamos. Y se ofendieron muchísimo, porque ellos pensábamos que nosotros estábamos copiando, y que copiábamos tan bien que realmente hacíamos lo mismo que ellos. Y nosotros sosteníamos que la evaporación era un fenómeno que... Conocido en la naturaleza. Que había que ver cómo se hacía. Hicimos secaderos, cámaras PRAI se llaman, para hacer, por ejemplo, leche en polvo, o jugos concentrados de fruta. En un momento estábamos produciendo casi para toda la industria láctea de la zona, compitiendo con firmas internacionales. Pero ahí, de vuelta, un poco el espíritu este empieza a pensar, las firmas competidoras nuestras no venden un evaporador, le venden una planta entera de leche en polvo, le venden una planta de jugos, donde hay clasificación, lavado, limpieza, mezclado, cortado, de todo. Pero estos no fabrican todo esto. Entonces, ¿qué venden? Venden ingeniería. Bueno, nosotros somos una banda de ingenieros acá, ¿por qué no podemos vender ingeniería? Y así hicimos una empresa con 50 ingenieros. Y empezamos a vender plantas llave en mano. Y vendimos plantas llave en mano para leche en polvo, para caseinato de sodio y de calcio de Uruguay, para jugos de fruta de manzana, y de naranja en Chile, café soluble para Paraguay. Terminamos vendiendo un frigorífico. Ahora, ¿de dónde sacábamos nosotros para poder vender? Si éramos todos, vamos a decir, ya no éramos muchachitos, pero seguíamos siendo pobres, vamos a decir, desde el punto de vista industrial. Bueno, hubo un periodo de apoyo a la industria, sobre todo en el año 73, digamos, la política que se llevó adelante, que esto facilitó que pequeñas empresas tuvieran apoyo crediticio. Rafael, usted viene diciendo esto de la banda de los cinco amigos ingenieros que se juntaban y pensaban cómo hacemos otra cosa. ¿Será que los ingenieros ven estas cosas diferentes a otro tipo de empresarios, abogados, a consultores, a contadores, o a científicos, o a físicos? ¿Hay algo en la mirada del ingeniero? Mira, yo te quiero decir que nosotros siempre estuvimos convencidos que los ingenieros químicos que estudiamos en Santa Fe, sobre todo, de alguna manera teníamos una mente abierta de este tipo, ¿no? De tratar de entender lo que pasaba y tratar de dar solución a eso. Más allá de si era un reactor o era un trabajo manufacturero o qué tipo de industria y de aparato de cosas se usaba. Pero era tomar elementos que de alguna manera solucionaran seriamente cosas, digamos, que hacían falta. ¿A usted mucho la parte numérica y comercial de las empresas nunca le gustó demasiado? No. A usted le gustaba la parte de ingeniera, la parte del campo y meterse a buscar problemas y solucionarlos. Pero aún así llegó a presidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, pero en algún momento empezó a dudar de lo que hacía, por esa idea de chico, de Rafaelito, de que esto llegara a la gente. Se producía mucho en Argentina, también en Uruguay, pero no a todos les iba bien. Algo empezó a cambiar en la cabeza del ingeniero. El tema es así. Nosotros, desde la Asociación de Ingenieros Químicos, un poco teníamos la idea de que para un ingeniero químico no hay nada mejor que otro ingeniero químico. Y nos dábamos cuenta que teníamos esta capacidad. Entonces me tocó a mí constituir la Confederación Interamericana, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y constituimos un organismo donde de alguna manera cambiábamos de experiencia con lemas así, la ingeniería química para la sociedad, la ingeniería química salvará a la humanidad. Fantasía nuestra. Esto es lo que nosotros queríamos que pase. Todos eran... Hace poco me pidieron que les dé la lista de los rogas, no me los puedo acordar, pero básicamente, cada dos años nos reuníamos los ingenieros químicos de todo el continente a ver cómo contribuíamos a mejorar la humanidad. Ahí me di cuenta de que por el lado de la ingeniería química no íbamos a cambiar la humanidad. Cada tanto yo tenía un parate y una reflexión, a decir, a ver, pensemos esto que estoy haciendo y que estoy diciendo, que esto no es cierto. Entonces, con los amigos, la banda, acá los que tienen fuerza son los empresarios. Desde el lado de los profesionales no tenemos fuerza para cambiar la cosa. Entonces, en este momento se me abre la perspectiva, yo era el político, vamos a decir entonces, voy a la Unión Industrial Argentina o voy a la Confederación General Económica, a tratar de ver cómo desde el empresariado podemos nosotros mejorar la vida de la gente. La elección fue, por más popular, por más cercana a la gente, la Confederación General Económica. Pero, entro al Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE, soy subsecretario y después presido la Confederación General de la Industria. Estoy hablando ahora del año 73. El país estaba, digamos, en un estado que yo lo recuerdo con mucho amor. Era una situación en la que el país se estaba juntando ideológicamente para construir una nación progresista, una nación que nos contemplara a todos, un proyecto nacional. Esto fue muy interesante porque me tocó la participación en un primer acuerdo de esta Central Empresaria Nacional, me sentí cómodo ahí. Yo era empresario porque me habían dado un 5% de las acciones en la empresa, entonces ya empezaba a ser empresario. Hicimos el acuerdo con la Central de Trabajadores, con principios económicos muy importantes. Simultáneamente se arma la obra del pueblo, que fue un hecho liderado por Balvin, político. Entonces, en lo económico y en lo político, se comienza a crear la idea de que este país tiene grandes posibilidades de salir adelante y se abraza un proyecto nacional. Se convoca a todas las entidades políticas, civiles, y se hace lo que se llamó las coincidencias programáticas de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Lo que quedó afuera ahí era el Sogaray, un grupo, Manri, que me viene a la memoria, pero no representaba más del 5%. O sea, el 95% del país quería este proyecto nacional. Quería, digamos, una cosa. Yo no era peronista ni radical. Empujaba, digamos, y me llevaba bien con todos los que pensáramos igual. Colaboré bastante en esto, muy cercano al ministro Gelwar. Y se ganan las elecciones. Gelwar asume el Ministerio de Economía con mucha fuerza. Y con el apoyo del empresariado y de los trabajadores. Y se hace el plan trienal. Era un hervidero. Era un hervidero. Reuniones por todos lados. Yo tengo contabilizadas más de mil reuniones. Cosa por cosa. Pero, digamos, el proyecto nacional tenía, digamos, nosotros cuatro puntos que eran casi vitales. Esto que se va a hacer. Más automóviles, por ejemplo. ¿Para quién va a ser? ¿Va a ser para los argentinos que no tienen automóviles que pueda tener o va a ser para exportar o qué? ¿Para quién? Segundo, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer una empresa extranjera o lo va a hacer una empresa nacional? Tercero, ¿con qué tecnología se va a hacer? Y en ese tiempo la tecnología casi no existía. Es decir, no sabíamos dónde agarrarla, ni cómo medirla, ni cómo saberla. Pero no existía, digamos, como política de Estado, me refiero. Por supuesto la tecnología existe. Desde hace mucho tiempo. Y en este plan trienal realmente se aplicaron una serie de políticas, como veintipico, treinta leyes. Fue un momento muy esperanzado para el país. Evidentemente falló la cohesión política necesaria, pero te voy a decir que desde el primer momento los intereses contrarios a esto, ¿qué son los intereses? Los intereses contrarios son aquellos que realmente tienen puesta su mirada en los negocios, fundamentalmente. El negocio es negocio. Por lo tanto, apoyás al gobierno si te conviene y si no te conviene no lo apoyás al gobierno. Yo te digo que desde ese momento en el que la participación del asalariado en el producto llegó a ser casi la mitad, casi el 50%, ni antes en la historia argentina, ni después en la historia argentina, se volvió a reproducir un momento como ese. Sin embargo, yo me atrevo a decir que hoy las ganas de la gente son muy similares a las que yo palpaba en aquel momento. La gente quiere un proyecto nacional que nos abarque a todos, que no dejemos de discutir y de pelear y de hablar de si el dólar para arriba o para abajo, si esto, cosas sectoriales, cosas parciales, sino cómo realmente mejoramos la vida del conjunto de la gente. No estar en un momento feliz porque algo salió, ser felices, vivir, digamos, vivir del ser y no del tener. Yo tengo la sensación que la Argentina quiere esto. Ya vamos a llegar al presente, pero me gustaría por ahí ordenarlo un poco. Después vino el desastre, digamos, la época más terrorífica de Argentina, pero a la vuelta de la democracia usted estaba de presidente de la Confederación General de la Industria con la Asunción de Alfonsín. Es un periodo que me interesa particularmente, que me cuente, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, porque hoy uno va a ver funcionarios, a la presidenta misma, a sus ministros, y la ciencia es parte del discurso. La ciencia y la tecnología son parte del discurso de lo que necesita el país para avanzar. Me interesa saber cómo era en ese momento. Usted viajó mucho, don Alfonsín, por ejemplo, por todo el mundo. Había un consejo con ICET, donde estaba Sadowski, de presidente, en el cual yo participé, que realmente había una preocupación, pero la verdad es que había una gran tendencia a la cosa de medicina, a las cosas sociales, no tanto a las cosas técnicas. En el año 73, Gelbar me encarga a mí la reorganización del INTI. Justamente el INTI estaba formado por un directorio de lo que se llamaban los capitanes de la industria. Entonces, yo tuve la suerte de, vamos a decir, digitar ocho personas que constituyeron el nuevo directorio, todo con un sentido, digamos, democrático, popular, etc. Y creamos COPIME, el primer organismo de apoyo a la pequeña y mediana empresa que yo presidí. El primer decreto de Martínez de Hoz en la dictadura militar fue disolver COPIME y sacarle el porcentaje de un 0,25 de los créditos que habíamos logrado para... A partir de ahí fue muy limitada la posibilidad. Es decir, el INTI se dedicó prácticamente a ver cómo generaba fondos propios. Es decir, se desvirtuó el sentido de un organismo nacional de tecnología industrial. Digo, yo creo que tenemos que apoyar y mejorar a la industria. Pero digo, tiene que haber un retorno de todo esto. Tenemos que ocuparnos de todo lo que hace falta. Y ahora vamos a ver la segunda etapa mía en el INTI donde esto cambió bastante. Pero en esta época con Alfonsín yo tenía una relación muy estrecha. Realmente lo quería mucho. Consideraba que era una persona muy sensible, muy valiosa, que escuchaba hasta que no le gustaba algo. Ahí se empacaba, digamos, que daba calambre. Pero, por ejemplo, nosotros promovimos el tema de la calidad en esa época. La gran industria recién estaba llegando aquí la idea de lo que era calidad total. Hablando con Alfonsín, nosotros organizamos un sistema de beca y el primer grupo de pequeños empresarios, 20 pequeños empresarios, fuimos a Japón a estudiar calidad con un miedo espantoso. Realmente gente que algunos ni había salido del país. Dejar su empresa, la familia, ir a Japón. Realmente allí, sin embargo, pasó algo muy lindo. Los japoneses, el embajador, me dice, mire, ¿sabe qué? Nunca nos pasó una cosa así con un grupo. Siempre de 20. Un 25% dice, me equivoqué, yo esto no me lo aguanto. Un 25% se enferma, le pasa, nunca llega al 50%. Ustedes fueron 21 personas, trabajaron toda la semana, sábado, domingo. El gobierno japonés decidió que este programa, que era por un año, se transforme en un programa plurianual. A partir de ahí, el segundo grupo yo se me ocurrió y digo, si esto es bueno para la industria, ¿no? Nuestra calidad total, ¿qué quiere decir? Pensar las cosas bien, hacerlas bien desde el principio, respetar al otro, trabajar en equipo. ¿Por qué para los empresarios? ¿Por qué no puede servir para los demás? Y entonces se me ocurre pedirle a Japón que me permita que el segundo grupo de 20 personas sea interdisciplinario. Y armé un grupo con tres diputados, Mona Moncalvillo, la periodista, una empresa grande y algunos chicos. Fuimos para allá. En Japón me querían matar, porque al leer tres diputados el protocolo, había que visitar la Cámara de Diputados, los tipos decían, bueno, pero a ver qué quiere ese tipo con esto. A la vuelta, creamos lo que hoy todavía existe y que yo presido, se llama Fundación por la Calidad y la Participación, que consistió en ver todos estos principios de calidad. ¿Por qué tiene que ser para los empresarios? ¿Por qué no puede ser aplicado en el estudio, en la enseñanza, en la cultura, en cualquier lugar, hacer las cosas bien, respetar al otro, todos los principios de calidad valen para todo y si vos te pones a pensar y aplicarlo en tu familia, muchas cosas buenas salen de esto. Bueno, desde ese momento nosotros estamos, primero adaptamos, porque cuando yo voy al sistema educativo con el tema de calidad, la gente me rechaza totalmente, me dice, acá no hay lucro, no tenemos clientes y yo había aprendido en calidad que toda organización, una escuela es una organización, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y todos tenemos clientes, todos hacemos algo para otro. Bueno, nos costó bastante, pero hoy son miles de docentes los que realmente han utilizado esta metodología de calidad total de los empresarios para la prevención del SIDA, del alcoholismo, educación alimentaria, nos volcamos mucho educación para la salud. Bueno, me acordé de eso a raíz de que... Entonces, Alfonsín esto lo tomó con mucha fuerza, aunque no era ciencia en sí, no era tecnología en sí, pero de alguna manera estaba vinculado al uso de herramientas, que yo sí las llamo tecnológicas, y lo mismo nos pasó con el tema de las pymes. Capacitación de pymes, entonces, acercamiento con Italia, creamos, por primera vez hicimos una reunión nacional de pymes, donde, la anécdota que viene al caso, estábamos, se los presento a Alfonsín, había venido uno de Francia, uno de la HNA, la Central Nacional del Artesanado Italiano, de la Confederación de Confapi, y me dice Alfonsín, qué atención tuvo con ellos, cómo, qué atención, dice, la gente ha venido a colaborar con ustedes, ¿usted qué le ofreció? Nada, y Alfonsín tenía este tipo de cosas, entonces, todo lo que, sin que fuera un científico y una mentalidad científica, yo rescato de él que no se cerraba, la calidad era una cosa nueva, esto de las pymes, y qué sé yo, digamos, hasta ahora era considerada, considerada, digamos, como organismo disperso, que no podían, que no eran el aliado buscado por el gobierno, el gobierno buscaba como alianza a las grandes empresas, y luego las grandes empresas no hacían lo que los gobiernos querían. Rafael, vamos llegando entonces a la parte más actual de su trayectoria, que es el espíritu este de emprendedor social para mejorar la vida de mucha gente, de otros lugares, desde el INTI, donde en los últimos años fue responsable del Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad, con iniciativas como la tecnología al servicio de los adultos mayores, esta vocación por ayudar a la gente con discapacidad. Tengo una frase suya que es, con las tecnologías y el conocimiento que hay en el mundo, se pueden mejorar en un 99% los problemas que padecen los viejos y los discapacitados. ¿Están así? Es así, ¿eh? Bueno, en la presidencia del INTI está el ingeniero Martínez, que realmente orientó las cosas en otra dirección, es decir, con Martínez acordamos crear el primer centro de tecnología para la vejez. Empezamos con los viejos. yo ya preocupándome por mi futuro. Está de ver. Y comenzamos a ver que realmente desde el, no solo en el sistema social, sino del sistema productivo, no había cosas realmente accesibles para los viejos y menos para los pobres. En un momento decimos, la discapacidad está muy vinculada al tema este de la vejez. Vamos a llamar el centro de tecnología para la vejez y la discapacidad. Y luego le agregamos salud. y nos empezamos a ocupar. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en el área de la salud, los aparatos, las cosas, cada vez son más sofisticados, más complicados, quizás más precisos, porque más caros. Entonces, si uno piensa en el negocio, hace esto. Pensar cómo uso los conocimientos, cómo uso la tecnología. Y nosotros empezamos usando la innovación. El descubrimiento es la puesta en evidencia de alguna ley, ¿no? El invento es un principio nuevo que inclusive puede estar archivado si querés. Pero la innovación no. La innovación es una idea nueva que tiene que ser utilizada en el sistema productivo o social. Si no se utiliza, no hay innovación. Y la innovación puede ser mejorar la calidad, puede ser mejorar la funcionalidad, puede ser mejorar el precio, combinaciones de esto. Entonces empezamos a pensar y a mirar y armé lo que se llama un observatorio de problemas y necesidades. ¿Qué hacemos? Voy al hogar de ancianos y digo, muchachos, yo vengo del lado de afuera, todavía no es la hora mía para estar, pero vamos a conversar. En una de estas me dicen, ¿por qué no hacen algo para el bastón? Para el bastón, ¿qué quiere que hagamos? Hay bastones de madera, de aluminio, regulable, mango derecho. No, 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 lo que pasa es que el bastón se cae. Y el problema no es que se cae, el problema es agacharse para levantarlo. ¿Sabes cuántas generaciones deben haber pasado que vieron que los viejos y los discapacitados apoyan el bastón en la mesa y se cae? Apoyan la pared y se cae. No hemos sido capaces de encontrar tecnológicamente, no puede ser. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo ofendido, no, mejor dicho, mortificado, como ingeniero hoy, reúno al equipo y le digo, me da vergüenza, pasé vergüenza. Me preguntan cómo en 5.000 años no fuimos capaces de resolver un problema que es el de que los viejos no tengan que agacharse para no levantar el bastón. Bueno, uno de mis colaboradores se levanta, vuelve con una piecita, con un agujero, una ranura. Yo tenía bastones ahí en mi oficina de toda clase de aparatos. De esto lo ponemos, ponemos, no se cae, no se cae. Me apareció el genio después de 5.000 años. ¿Qué pasa? ¿Qué era? Un recorte de suela ojota. De esta. Bien. Digo, esto es un fenómeno. Entonces, hablo con algunos de los productores. muchachos, hay cientos de miles de viejitos que necesitan esto para no romperse el alma. Respuesta. ¿A cuánto quiere vender esto, Rafael? Escuchame. Hay un recorte de suela ojota, no sé, usar material nuevo, 2 pesos, 5, 10. No es negocio. Si lo hicieras de acero inoxidable y costara 100 pesos, 200. Bueno, esto es un poco lo que yo empecé a ver. Hay un dispositivo, los mayores nos cuesta levantar la pierna en algún momento, ¿no? Y entonces, el otro día me pasó a mí que me puse una media y no me podía poner la otra. Digo, me voy al índice así y le dicen, va, el ingeniero ya le empieza a fallar la memoria, voy a perder el respeto. Bueno, nosotros diseñamos un pequeño inserto, es una cosa de plástico así, donde vos ponés la media y ponés el pie sin levantar la pierna y luego sacás el inserto. De vuelta. No existe todas estas cosas. que además siguen haciendo varios aparatos para cuestiones sensoriales, tienen este anillo para hipoacúsicos que anda muy bien, que es muy económico, muy pequeño, también un cartel de lectura. Mira, la silla de rueda es un dispositivo personalizado, hay gente más gorda, más flaca, tiene la cabeza así, esto debería hacerse midiendo, tomando medidas y corrigiendo. De modo de que nosotros hemos hecho los planos y los manuales desde un bastón para ciego, una silla de rueda, una sillita posturada hasta una prótesis, las 20 cosas que más se usan. Me... sería para mí un orgullo, un placer que 100 pymes estén instalados en todo el país haciendo esto, con mi historia de pymes. Nosotros lo estamos reorientando desde el INTI y un poco todas estas ideas en las cosas que escribí, apuntan a esto, a pensar en la gente, a su necesidad, a su problema y poner la tecnología a través de la innovación y el espíritu emprendedor social que era esta manera de detectar que es necesario, juntando, creando un nuevo tipo de empresario que yo lo llamo empresario social que piensa en la cosa y que tiene que ganarse la vida, obviamente, pero no tiene por qué pensar, digamos, en ser el muerto más rico en el cementerio. Rafael, lo que seguro es un orgullo es haber charlado este rato con usted y no solamente ver la trayectoria sino todo lo que está haciendo y lo que está haciendo desde el INTI y desde este empresariado social. Lo que sí quiero es hacerle unas preguntas muy rápidas para el final. Por ejemplo, ¿cuál fue su peor desastre como ingeniero o como empresario? Tengo un desastre. En general me fue muy bien. En un momento de mucha actividad dejé el manejo financiero de todo lo que yo tenía en un banco y me quedé con cero, directamente cero. Esto hará cinco o seis años y veo un buen desastre. Sin embargo, soy muy feliz, estoy muy contento. Si no fuera ingeniero, ¿qué otra profesión hubiera elegido? Yo tenía muchas ganas de ocuparme de la salud, pero no me animaba. Le ponían una inyección a mi mamá y yo sufriera y daba vuelta la cabeza. Y entonces no me animé realmente, pero me hubiera gustado tanto, digamos, curar a la gente. ¿Y qué profesión no hubiera elegido? Eso no pensé. Ay, Pica, ¿hay alguna bronca entre los empresarios y los científicos? Yo diría que no es bronca, es una desconexión. Es decir, no es solo entre... En nuestro país realmente cada uno se acostumbró a que él hace lo que él hace y él sabe hacer lo que sabe hacer. Y ahí se queda. Si esto quedó ahí, sea un invento, sea un adelanto, no me importa, yo hago lo que me toca a mí. Pero no es que se tengan bronca. No, la pregunta yo la contestaría más suavemente que bronca. ¿Lloran las películas? Voy poco al cine, pero me preguntaste si yo no me acuerdo que en Cinema Paradiso yo leí. ¿Me pude recomendar tres libros? Algún libro que yo leí cuando era joven y que me impactó mucho que se llamaba La Fuerza Moral de José Ingeniero. Y otro libro de Aníbal Ponce que se llamaba Ambición y Angustia de los Adolescentes. Son de aquella época. Y si yo hoy tuviera que decirte que estoy terminando no, ya lo terminé eran 600 páginas emocionados porque era cómo entender y controlar las emociones destructivas. El celo, la envidia, esto, papita, si yo descubro esto, 600 páginas y recomendaría ese libro. ¿Me parece que Internet cambió su forma de pensar? No. No, no, no me parece. Me parece que hay que usarlo como una herramienta. ¿Querría si sus bisnietos fueran científicos? Yo quiero que sean gente. Yo quiero realmente que sientan la necesidad de hacer algo por el otro. Que realmente la necesidad del otro lo obligue a él a hacer porque de esta manera van a ser muy felices. yo lo estoy viviendo. ¿Cómo querrías ser recordado? ¿Como empresario? ¿Como ingeniero? ¿Como emprendedor social? Como un buen tipo. Como un buen tipo. Y en un futuro lejano, en mil o dos mil años, ¿qué va a pasar con este concepto de emprendedorismo social? ¿Va a seguir existiendo? Yo creo que ya, ya, el mundo no puede seguir siendo como está. Las empresas no van a poder seguir siendo como están aunque se resistan. Los gobiernos nacionales, provinciales, tampoco pueden seguir. Las pymes tampoco, nosotros tampoco. Es decir, en este mundo las empresas están produciendo novedades para que se consuma. Los gobiernos quieren inversiones para que se produzca y se consuma. Y nosotros compramos cualquier cosa que sale. En esta dirección no hay destino. Por lo tanto, en algún momento vamos a reaccionar y todo esto va a tener que cambiar. Rafael, como le decía, fue un orgullo y además un ejemplo todo lo que nos contó y sobre todo todo lo que está haciendo ahora, todo lo activo que está con estas 100 innovaciones. Con lo cual estamos más que agradecidos de que hayan venido con nosotros. No, al contrario. Para mí es un gusto. Veo gente joven acá. Me gustaría haberles transmitido esta fe y esta confianza que yo tengo en el mundo. Es decir, a pesar de la complicación, creo realmente que el ser humano ha sabido sobrellevar muchas situaciones muy difíciles y le va a encontrar la vuelta a esto. Y no pidiéndole al otro que cambie, cambiando nosotros. Bueno, después de todo lo que hemos aprendido de Rafael, creo que hay mucho para saber de lo que ha hecho en su vida, de lo que está haciendo y el ejemplo que nos está dando. Así que los invito a hacerle un par de preguntas. Primero los felicito por todo lo que hace y mi pregunta sería, de todo lo que nos contó en su larga trayectoria, ¿qué es lo más exitoso o el logro más grande que considera que tuvo hasta ahora? Yo creo que lo que estoy haciendo ahora lo considero como la cosa más importante porque cuando pienso en el cambio que hace falta, yo lamento decirle que aún siendo empresario no me convence lo que se está haciendo en todo esto. Hay mucho verso y hay mucho hacer algo si es que me sirve para algo. Y estas son decisiones que ni siquiera están tomando los dueños de la empresa, son las corporaciones que... Entonces yo no creo que el empresario en un sistema capitalista tan atraigado pueda producir el cambio que nosotros queremos. Entonces si alguien puede ser este agente de cambio, yo creo, a mi modo de ver, es el sistema educativo. Que en primer lugar es un ámbito de aprendizaje, por lo tanto cuando vos transmitís nuevas formas y nuevas ideas, el aprendizaje no es una cosa rara como en el empresariado que va a una clase y después no va más. Segundo, tiene toda una estructura de organización, tiene la frescura, tiene los profesores, está armado el sistema de tal manera de que yo creo que puede ser. Y cuando yo estoy comprobando en la práctica que los alumnos con muy poca cosa prácticamente se entusiasman en el ser más que el tener, se entusiasman en una relación de profesor-alumno cambiante y esto se irrabia nosotros hoy tenemos 200 escuelas técnicas que están haciendo esto y ahora hemos terminado de hacer un nuevo ensayo decir, además de la cosa esa para discapacidad, si nos ocupáramos de los problemas de las energías no renovables, de la basura, del agua, de todos los problemas que tienen todos estos lugares, desde la escuela técnica hay un entusiasmo tremendo. yo tengo esperanza y a mi modo de ver es el sistema, por eso estoy más contento ahora que las cosas que hice en la CGE, en la CGI, en la Asociación de Ingenieros Químicos y en todas las demás entidades. Hola, un placer escucharlo. Quería saber qué es lo que más le gusta de su trabajo. Te diría, yo no sé si toda la vida fue así o no, pero hoy lo que siento, digamos, como una especie de compromiso ético con el otro. Es decir, lo que más me gusta es ver que al otro le sirvió algo que yo hice. Digamos, esta es la cosa que yo siento como retroalimentación, ver que al otro le sirvió y poder expresarlo. Y de paso te digo, mi vida siempre fue hacer cosas y contárselo a mi mujer. Y entonces hoy estoy sintiendo que me falta este cierre, como de cualquier cosa que vos haces a vos te gusta tener éxito. A mí y a ustedes contesto la pregunta de paso, que te salga bien la cosa, todos queremos esto, pero eso tiene que tener un cierre, vos o lo escribí o presentás un informe o se lo contás a alguien. Yo se lo contaba a mis compañeros, hoy me está faltando esto. Pali, yo querría hacerle una última pregunta. Sumamos que esta familia grande que tiene tres hijos, cinco nietos, siete nietos, cinco bisnietos, le hace una gran fiesta y hacen la película de su vida, el video de su vida con fotos de Colonia Dora, de Chaco, de Santa Fe y usted le tiene que poner la música. ¿Qué música le pone a la película de su vida? A mí me mataste. Como no soy músico y no me mataste, la única música que a mí me gustó es, primero, acompañaba a mi mujer en todos sus conciertos, ella es cantante de música de cámaras, negro espiritual, etcétera, yo me chupaba todos los ensayos, sean donde sea, la acompañaba, bueno, entonces no sabría qué música ponerle. Seguramente le hubiera preguntado a ella y si no ahora le pregunto a Roby, a mi hijo mayor. De nuevo, muchas gracias, un placer y un honor a tenerlo invitado. ¡Gracias! ¡Gracias!